El domicilio de la Lombis Panteonega 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 ¡Santan de niebre, señores! ¡No le entiendan las calles de la salida! ¡Ole discúntate, profesores! ¡Muerros, señores! ¡Ahí está! ¡Falde! ¡Ahí está en las calles de la salida! ¡Un gusto! ¡Un gusto es! ¡Vaya, vaya! ¡En la pura salida! ¡Un gusto! ¡Santan de niebre, señores! ¡Un gusto! 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 ¡No queremos gente arriba de los paneles! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¿Un gusto? ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Suscríbete al canal! 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 No olvidar Y emocionar Como un buen pasiego Para no entender Ella fue interesa Y yo lo mando a la libertad 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 Y yo lo mando Esa es a steam No olvidar Es aqui Y yo lo mando a la libertad Esa es la där Dele A la libertad O la libertad Es un gran exemption Y yo lo mando a la libertad Y yo lo mando a la libertad ¡Muchas gracias! 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 el padre no puede ir a la puerta le sirve para poder ir a la puerta le entiende batalla a parte espectáculo, ¡sí señores! yo no sé porque no aprueben ante Paco y Gal a mí me kilometra veo yo, ¡sí señores! sus caminos de zawirme tienen que ganarlo los tiempos de desgracia el Zapuña con la corda el cono de lector, el選ido que se apruebe que se llama el círculo 3. El río, al jinete me imagino, así es que vengase, vengase al centro del ruedo, aquí hay viti. Saludos, saludos, viti. Yo soy público, yo soy animador y con allá hay viti. Él agradece mi público y usted le aplaude, sí señores, ahí está la imagen del reparo, la que le va a llevar a ustedes todo lo acontecido. El río, al jinete me imagino, así es que vengas, 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 vengas. El río, al jinete me imagino, así es que vengas, 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 vengas. ¡Gracias! 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 A los distintos muchachos del todo el mundo la filmación a los que nos hacen trascender con la voz y con el joven en todo el mundo mundial ¡Gracias muchachos! ¡A la gente que está hasta ahí arriba y ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Slovakia! Tan gordos que me caen los ricos en España ¡Fue los ganarios! ¡Atención, mi público! ¡Aquí hay algo que les le van a leuchar Hay algo que mire qué me gusta ¡Él! ¡Él tiene muy circunstancia! ¡Él tieneronic!!! ¡En poro coloss� duras! Sí señor Ahí está el ganadero que dice Y aquí salen Aquí salen todos los de Copa Chavis Aquí está jugando ese que es la Sánchez Manera El hombre una mano al apretar la otra al viento Aquí parece que es jugada Dándose con todo El hombre que entiende El hombre que aguanta Y alante Todo lo está pidiendo Sí señor Parece que ha sido todo Vamos a ver que hay segunda Vemos las indicaciones Dicen hasta el comandante Lo que se dio A lo que me tomo Está mirando Cabellando el cabezal Esta ya pasó la historia Saludos para Woody Y el diablito de Antepoca El aplauso a mi público Por el guinete El amor no fue para mí El amor no fue para mí Paquete el frito y los corridos Saludos para vivir La mamá de mi amigo Esos marques Pobrecitos en la dicción No me siento 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 Y si no me siento Muchos joyos ya me las nacieron Y es que siempre hay por el gallo Y huye a España Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo, valor y me ha costado ¡Ese vino! ¡Uyepo, Kichulka! ¡Anda, ya, 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 ya! ¡Vamos la banda! ¡Ese vino! ¡Ese vino! ¡Ese vino! ¡Ese vino! ¡Quitos filiñosos! ¡Om! La medicina de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!